Nos encontramos en esta linda tarde de sábado con Elvia Delfino, que bueno, ella va a hacer la presentación de un libro, pero también está Lara, acompañándola, que es, bueno, periodista, ¿sí? Así que, bueno, también agradecemos que nos hayan invitado y que podamos estar hablando hoy con vos. Bueno, contanos un poquito, Elvia, sobre este libro, sobre esta presentación y, bueno, qué fue lo que te inspiró a hablar en este libro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? En realidad el libro estaba dentro mío hace mucho tiempo y fue saliendo en capítulos de a poquito. Yo tenía escritos en el papel y hace un par de años es como que sentí la necesidad de que eso se transformara en libro. Y fue a raíz de que toda esa experiencia de trabajo y de vida que me llevó a hacerlo saliera un poquito a la luz a través de otras experiencias nuevas que empecé a vivir. Entre ellas el arte plástico y el movimiento. Y ahí logré hacer esta conexión para crearlo. Incursionás un poquito también en el tema docente, porque sabemos, ¿no?, que, bueno, que tu profesión también tal vez te ayuda y te inspira más todavía a plasmar y a dejar tu experiencia y, bueno, tus escritos en un libro. Sí, totalmente. Seguro que hay mucho de todos mis alumnos, tantos pequeñitos, porque me he dedicado siempre a la educación inicial, como adultos, porque también a la formación de docentes. Así que seguro que sí. Hay mucho de la teoría con la que me nutrí y a su vez de lo que pude constatar de esa teoría en la práctica. Bueno, queremos hoy que nos cuentes un poquito quiénes te acompañan en esta presentación, que ya hay mucha gente presenciando este momento. Sí. Por suerte estoy rodeada de gente que me quiere. Sí. Es un poco esto lo que planteo también en el libro, ¿no? El ciclo de la vida, qué sentido tiene y por qué lo llamo ciclo. Porque es algo que recibimos, que nos la dan, la vida nos la dan otros, que construimos y que de alguna manera dejamos huella. Y dentro de esas huellas están los afectos. Acá hay uno, que es mi sobrina, Lara, que generosamente vino, se hizo unos cuantos kilómetros, para acompañarme. Ok, bueno, quiero que Lara, obviamente, se presente ella y me diga quién es y qué la motiva también, no solamente el hecho de ser la sobrina de hoy, la escritora, sino, bueno, qué la motiva también a presenciar este momento. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Lara López Calvo, soy economista, periodista y además de ser familia y mi tía es mi madrina, así que me siento, fui circulando por las páginas del libro y me siento muy partícipe, a veces era como escucharla a mi tía, pero ahora poderlo reflejado en un libro es muy lindo. También me sorprendieron muchas de las ideas para bien que hay en el libro. Está muy bueno porque son muy contemporáneas algunas, para los jóvenes es muy lindo, así que muy emocionada de poder estar en este momento tan importante. ¿Podríamos decir entonces, vos que ya leíste el libro, que tiene mucha profundidad? Sí, pero a la vez es simple, es directo, capítulos cortos, es muy entretenido, pero obviamente está bueno porque aparecen frases de autores muy conocidos, así que tiene esa conexión de profundidad y es directo para leerlo. Perfecto. Bueno, Elvia, la verdad que felicitaciones por esto. Es el primer libro que presentás, ¿crees que vas a hacer otro futuro? Sí, es el primero y es el primero de una serie de tres. Este es un ensayo, el segundo que ya está en el horno es literario y el tercero que se llama Construyéndonos es la continuidad de este. Así que estoy trabajando en esto que fue algo que descubrí escribiendo el primero. Elvia, bueno, hoy es la gran presentación, pero si alguien quiere adquirir este libro luego de la presentación, ¿cómo puede ser? Sí, en la presentación obviamente va a haber ejemplares a la venta, pero también está en todas las librerías de Salto, así que también ahí pueden adquirirlo si les interesa. Decinos algo que nos puede presentar el libro o que nos puede generar el libro a medida que lo vayamos leyendo para que la gente diga, bueno, la verdad que esto me interesa o esto la verdad que quisiera tener este libro. Sí, yo creo que de alguna manera es un camino hacia el interior de cada uno de nosotros como, no sé si usar la palabra educador porque suena muy formal, pero sí como acompañante, como facilitador de la vida de otros y a su vez sentirse que cada uno la vida la recibe y hace con esa vida lo posible y es una garantía de continuidad también. Bueno, me encanta, me encanta, ya nos intriga muchísimo ese libro, así que bueno, ya saben, todos pueden conseguir entonces este libro en todas las librerías de nuestra ciudad. Hoy se hace la gran presentación que estás, como bien dijiste, rodeada de afectos. Gracias a todos los que están presentes, me siento muy cómoda y muy acompañada, sí. Felicitaciones, muchas gracias. Gracias a ustedes.